...yofibra es tu empresa local de telecomunicaciones... ...te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles... ...siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos... ...y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia... ...en YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad... ...y además sistemas de seguridad para tu hogar... ...en YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker... ...como siempre con atención cercana y personalizada... ...estamos en la avenida Batalla del Salado... ...YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Gobierno anuncia el desistimiento en la tramitación del borrador... ...de convenio urbanístico entre Ayuntamiento y Gran Parcela SL... ...declara que tras un periodo de reflexión... ...han decidido responder así a las dudas planteadas... ...por distintos sectores de la ciudadanía. La marca Universo Tarifa se actualiza y cuenta ya con un diseño nuevo... ...presentado hoy de manera oficial... ...el diseño de gran simbología... ...incorpora además el hashtag con nombre propio. La décima marcha contra el cáncer será el día 20 de octubre... ...con salida desde el Paseo de la Alameda... ...organizada por la Delegación Tarifeña de la Asociación contra el Cáncer... ...cuenta con la colaboración municipal... ...y la del Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy... ...de nuestro Tarifa Noticias. Es jueves 26 de septiembre de 2024... ...y comenzamos a esta hora de la noche aquí... ...en la Televisión Pública de Tarifa... ...con el relato de la actualidad local. El Gobierno local, así comenzamos, ha anunciado a primeras horas de esta tarde... ...que paraliza el procedimiento relativo al borrador... ...del convenio de reordenación urbanística... ...en el frente litoral. Este anuncio ha seguido a la firma del decreto... ...que así recoge este acuerdo... ...entre las dos fuerzas políticas gobernantes... ...alcalde y teniente de alcalde han explicado... ...que la decisión se toma después de un periodo de reflexión... ...en el que se ha primado escuchar a la ciudadanía en sus dudas... ...y para evitar la propagación de la desinformación... ...que paralelamente se ha estado haciendo... ...sobre este borrador de convenio. En la siguiente información contamos con declaraciones propias... ...de esta decisión última del Gobierno local. Así comenzamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy. Este es el decreto firmado hoy por el Gobierno local. Con este documento se paraliza el borrador de convenio... ...un compromiso adquirido con gran parcela SL... ...para la reordenación del frente litoral interior de Tarifa. El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos... ...daba cuenta así de esta decisión última... ...un acuerdo entre las dos fuerzas del Gobierno local... ...alcanzado después de un periodo de reflexión. El primer edil deja claro que se hace en cargo... ...de las dudas de la ciudadanía... ...a las que han prestado atención y escucha. Desde el equipo de gobierno con una responsabilidad... ...que hemos tomado como nos debemos a nuestros vecinos de Tarifa... ...los que nos pusieron aquí en el Ayuntamiento... ...hemos decidido de momento parar el proyecto... ...parar el borrador del proyecto... ...porque lo que había era un borrador... ...viendo esto y bueno, esto se retomará... ...y se consensuará con el resto de las administraciones competentes... ...si vemos que es que ahora no se había llevado... ...de la forma que creen la ciudadanía que no se ha llevado. Bueno, hemos estado consultando los socios del Gobierno y nosotros... ...y hemos tomado esta decisión. El edicto de desistimiento publicado hoy por el Ayuntamiento de Tarifa... ...será ahora insertado en el boletín oficial de la provincia... ...y también será publicado en el portal web de la administración local... ...en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. El teniente de alcalde, que también se sumaba junto al resto de ediles... ...a este anuncio, ha dejado claro que siempre se trató... ...de un borrador de convenio. Para el Gobierno, esta medida última es una forma también de parar bulos. Puedo garantizar que en su momento esa participación ciudadana... ...esa información pública llegaría a los ciudadanos. Eso está por descontado porque somos consecuentes y somos conscientes... ...de que no es una transformación, no es algo pequeño. Es una transformación muy importante para Tarifa. Tarifa y para los tarifeños. Entonces, éramos conscientes de que la participación ciudadana aquí es vital. Es fundamental porque es una decisión que, aunque aquí nos han puesto los ciudadanos... ...pero tenemos, insisto, que es de tal calado que habría que abrir un procedimiento... ...de participación ciudadana paralelo a lo que es la participación... ...dentro del propio procedimiento. Que eso es de obligado cumplimiento. Este proceso de participación no. ¿Qué ha ocurrido? Pues que sí, reconocemos que el haber anticipado más información antes... ...pues podíamos haber evitado que ciertos bulos, mentiras y medias verdades... ...hubieran provocado esta alarma social que, por supuesto, nosotros no queríamos... ...enimitamos de ninguna de las formas que se produjese. Porque, claro, esto lo hacemos y así lo defendemos por el bien y por el interés de Tarifa. Y de los tarifeños. Por eso digo que seremos nosotros los que tomemos las decisiones. Aquí las decisiones no las van a tomar ni de San Roque, ni de Cádiz, ni de Sevilla, ni de Madrid. Aquí las decisiones las vamos a tomar desde Tarifa y las vamos a tomar los tarifeños. Y esa es nuestra voluntad. Siempre ha sido esta nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque somos un municipio turístico que no le dedicamos nada de nuestro frente litoral al turismo... ...y sin embargo es lo que nos está dando de comer. Porque no tenemos otra cosa. Porque no hay más. Eso sí, el traslado de la conservera de Tarifa es un proyecto independiente. Al menos eso intentará el gobierno local que asegura seguir trabajando arduamente... ...para que el traslado de la fábrica a otro lugar se materialice lo antes posible... ...haciendo que esta industria permanezca en Tarifa. En esa misma frente litoral hay una empresa, una empresa que está funcionando todavía... ...como es la conservera tarifeña, donde ellos la verdad se han reunido aquí con nosotros... ...incluso el sindicato de los trabajadores, donde tenía mucha preocupación... ...porque la fábrica, bueno, pues ahí es un sitio que no puede estar... ...tiene muchos problemas para la hora de entrar los camiones, la hora de descargar... ...esta fábrica no puede estar en el centro del pueblo... ...y nosotros por encima de todo queremos que esta fábrica se quede en Tarifa. Y estábamos luchando también por eso. Entonces esta empresa entró, parece ser que ya le ha comprado el solar a la fábrica... ...otro solar privado que hay ahí también, es la empresa, esta está en negociaciones... ...y se le pidió simplemente de hacer un borrado de proyectos como quedaría el frente litoral. O sea, no es que íbamos en proyectos, ni es que íbamos a tirar los colegios... ...como dijeron de la noche a la mañana, que aquí los niños se iban a quedar sin colegios... ...aquí han dicho cantidad de bull y cantidad de disparates. Nosotros por encima de todo lo que estamos agilizando es los permisos... ...para que la fábrica y la segregación, para que la tarifeña vaya al polígono de la vega... ...donde ya tiene los terrenos comprados. Y estamos luchando para que esas fábricas den Tarifa y todas esas personas... ...puedan seguir trabajando en Tarifa, porque como les digo, es una empresa de Tarifa... ...y es una marca con un nombre de Tarifa. Entonces nosotros hemos luchado por eso. Nosotros esto lo llevábamos en el programa electoral. Quizás de la forma que está desarrollado y con los burlos que han entrado... ...la ciudadanía tiene una confusión y nosotros, ante esta confusión que tiene la ciudadanía... ...hemos decidido de parar ahora mismo este proyecto. Hemos decidido de pararlo y esto se retomará con el beneplácito... ...de todas las administraciones, de las delegaciones territoriales... ...de las comunidades de vecinos, de las asociaciones de vecinos, del consejo escolar... ...y se retomará un proyecto, porque seguimos creyendo, como ha dicho mi compañero Jorge... ...que este proyecto es importante y bueno para Tarifa. Como hemos visto, en ese frente litoral no tenemos nada, no tenemos nada... ...dedicado a lo que vivimos. Tarifa ahora mismo vive del turismo y tenemos que seguir luchando por él. El Gobierno no ha pasado por alto las últimas noticias... ...que este borrador de convenio ha generado. Es el caso de la Junta de Andalucía, que anunciaba hoy en la prensa... ...la presentación de alegaciones al borrador. El Teniente de Alcalde ha dejado claro que es el Ayuntamiento de Tarifa... ...la administración responsable y actuante en la ordenación de su litoral... ...sin que ello suponga entrar en conflicto con las obligaciones... ...y responsabilidades de otras administraciones superiores. Como es lógico, sabemos que la competencia en materia de educación... ...es de la delegación correspondiente, de la consejería correspondiente... ...y aquí no se podría hacer nada con respecto a los colegios... ...y a los institutos, que no esté autorizado y no esté consensuado... ...algo visto y el visto bueno de la consejería de educación, de la delegación. Insisto, que aquí lo único que hay ahora mismo son unas intenciones... ...unas hipótesis, un deseo de que esto, algo se pueda materializar... ...que no sabemos todavía ni qué va a ser ni cómo va a ser... ...y nada más, es que no hay más. Este es lo único que hay en su momento, dentro del procedimiento... ...llegará el momento en el que la delegación tenga que intervenir... ...como competente que es en la materia... ...y habrá que obedecer, como es lógico, a quien es competente... ...con respecto a las decisiones que tomen con estos emplazamientos nuevos... ...si se dieran el lugar, de todos, de algunos... ...pero cuando llegue, cuando llegase, es un momento. Ahora mismo es poner traba, poner impedimento a lo que es únicamente... ...insisto, una intención, una mera intención... ...pero lo que sí le puede quedar claro... ...tanto a Junta Andalucía, como al gobierno central... ...como a responsables políticos de otras administraciones... ...que aquí no van a venir a decirnos que es lo que queremos... ...que nosotros lo vamos a decidir nosotros... ...lo vamos a decidir los tarifeños... ...y es lo único que pretendíamos con esto... ...es decir, poner encima de la mesa... ...y que por favor que nos dejen al menos soñar despiertos... ...de una vez, porque esto era vos, populi, aquí en Tarifa... ...de que ese frente había que renovarlo... ...nosotros no hemos inventado nada... ...nosotros hemos atendido una demanda de los ciudadanos... ...y al menos, por favor, déjenos soñar despiertos... ...déjenos al menos ver un proyecto para decidir nosotros... ...si nos interesa o no nos interesa... ...si nos vale o no nos vale... ...si nos convence o no nos convence... ...pero que seamos nosotros, que nadie venga a imponernos. Nosotros ahora mismo nos debemos a la ciudad de Tarifa... ...y hemos visto los derroteros que tomaba esto... ...y hemos decidido, de como un acuerdo... ...el equipo de gobierno al completo... ...de parar este proyecto y nada más. El gobierno local insiste en que desistir del mismo... ...es parar el procedimiento... ...lo que supondría retomarlo de nuevo... ...cuando ello sea necesario... ...pero desde el principio y contando... ...con los distintos sectores de población. Y cambiemos de asunto... ...el Ayuntamiento ha presentado hoy... ...la nueva marca Universo Tarifa... ...con una tipografía propia... ...y un icono tipo diferente... ...la marca intenta dar respuesta... ...a la nueva concepción del turismo en Tarifa... ...más dinámica y versátil... ...ha sido obra de la empresa especializada... ...Maruja Limón... ...por encargo de la Delegación Municipal de Turismo... ...desde donde se han dado las pautas... ...en del nuevo concepto... ...alcalde José Antonio Santos... ...en diputado Nacho Trujillo... ...y teniente de alcalde Jorge Benítez... ...han dado hoy su visto bueno... ...a la nueva imagen turística del municipio. El turismo así como Tarifa... ...han evolucionado en los últimos años... ...y su marca diferenciadora... ...tenía que adaptarse a los nuevos tiempos... ...es un concepto distinto del turismo en la calidad... ...que es versátil... ...y se ramifica a todos los sectores... ...económicos, sociales y culturales. El diputado en Cádiz y concejal de turismo... ...Nacho Trujillo mostraba hoy su satisfacción... ...ante una nueva marca que realmente... ...consexualiza lo que actualmente es Tarifa... ...a nivel internacional y local. ...una marca ya de por sí sola turística... ...en la cual el lema nuestro... ...lleva ya años consolidado Universo Tarifa... ...pero desde el equipo de gobierno pensábamos... ...que bueno, que había que refrescarla... ...había que reorganizarla... ...los tiempos que corren a todo tipo de turismo que viene... ...y bueno, hemos creado después de deliberar... ...de bastante, hemos decidido optar por una... ...que es una imagen mucho más fresca... ...más acorde con los tiempos... ...y bueno, y es un logo en dos... ...es un logo en dos... ...luego tenemos el hashtag de Tarifa con nombre propio... ...porque entendemos que... ...que Tarifa ya de por sí es un nombre propio... ...y bueno, y poco más que añadir... ...agradecer a la empresa el trabajo realizado... ...que la verdad que nos lo ha puesto muy difícil... ...porque han sido cuatro logos los que nos han hecho... ...y bueno, y entre el equipo de gobierno, entre todos... ...pues hemos decidido que fuese este... ...por lo que te acabo de decir... ...mucho más fresca... ...mucho más acorde con lo que es Tarifa... ...por los colores también... ...y claro, evidentemente pues queremos... ...bueno, que sea una marca mundial... ...aunque ya lo es, pero realzarla más... ...ha sido el CEO de la empresa especializada Maruja Limón... ...el encargado de explicar los detalles de esta nueva imagen... ...que además está ligada al eslogan con nombre propio... ...un eslogan con actas. Eslogan, ¿no?, con nombre propio... ...porque creo que también muy acertado en el sentido de que... ...Tarifa tiene muchas cosas propias y genuinas, ¿no?... ...y creo que ahí no podemos destacar ninguna por encima de otra... ...entonces solamente en Tarifa hay ciertas cosas... ...y ciertos atributos y ciertas características... ...cierta... ...parte de esa oferta turística que ofrecen todos los ámbitos... ...que es propia y única de Tarifa... ...y eso hemos optado por el azul... ...o por dos azules realmente... ...primero porque parte del escudo de Tarifa... ...uno de los subcolores es azul, ¿vale?... ...y luego, bueno, tenemos el azul de sus cielos... ...y el azul de su mar Mediterráneo y de su océano Atlántico... ...de hecho, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención... ...es que en ese camino de la isla donde están esas dos esculturas... ...que se han hecho tan famosas y son como un punto Instagramable, ¿no?... ...que se le suele llamar ahora... ...que son las de océano Atlántico y más Mediterráneo... ...cuando tú llegas al camino de la isla te encuentras que... ...a la derecha tienes un color de azul y a la izquierda tienes otro, ¿no?... ...entonces hemos querido simbolizar... ...el 200, ¿no?... ...exacto, o sea, entonces hemos querido simbolizar esos dos azules... ...que ahora mismo, a día de hoy, pues, es parte de ese punto Instagramable... ...que cualquiera que venga a Tarifa se hace ya la fototípica... ...de hecho, los bancos de imágenes, nosotros que trabajamos en el mundo del diseño... ...están petados de imágenes de estas esculturas, ¿no?... ...y que además, como ya se lo comentó a Lucía Gilén... ...las cosas de la piscina de turismo, en algunos sitios nos han copiado... ...nos han copiado, nos han copiado en algunos sitios... ...pero bueno, cuando te copian algo quiere decir que tiene un trabajo... ...bueno hecho previamente, ¿no?... ...la marca Universo Tarifa subraya el nombre de la ciudad por encima del resto... ...y tiene tipografía propia, es decir, creada para la marca... ...resalta el corazón formado por la F y la A... ...como reflejo del afecto que genera la ciudad de la población general... ...el color es también un aspecto trabajado... ...en el nuevo iconotipo incorporado a la marca gráfica... ...se centra en los colores del mar de Tarifa... ...haciendo un guiño también al azul de su bandera... ...el viento se hace presente en el movimiento ondulante de una T... ...que además presenta trazos engrosados... ...sin que afecta a la movilidad y versatilidad de la imagen. Tarifa no puede rehuir o rehusar de su viento... ...de su aire porque es algo característico que forma parte de él... ...entonces dentro de esta marca ese viento sigue estando presente... ...¿vale?... ...en esta T que simboliza como una persona con los brazos abiertos al viento... ...que se mantiene... ...tiene un aire diferente a la anterior marca... ...pero como concepto se mantiene... ...ahora está más integral dentro de lo que es la nueva marca... ...¿vale?... ...pero esos conceptos... ...incluso ese corazón que está como casi moviéndose... ...no es un corazón dibujado... ...derechito, perfecto... ...sino que está como movido... ...ahí hemos querido jugar también con ese concepto del viento... ...el aire, el levante, ¿vale?... ...el gobierno ha mostrado su satisfacción... ...por este sello que será exportado a nivel internacional... ...el teniente de alcalde Jorge Benitez... ...ha felicitado a la empresa por su trabajo... ...hay que renovarse, hay que actualizarse... ...y bueno, y la marca de tarifa... ...como bien ha dicho el compañero Nacho... ...tenemos marcas reconocidas a nivel mundial... ...pero no por ello tenemos que descuidar... ...la imagen, la estética... ...y sobre todo el mensaje... ...que queremos enviar... ...Mario lo ha explicado perfectamente... ...refleja verdaderamente pues... ...lo que decimos, ¿no?... ...el amor que tenemos por tarifa... ...ya no solo los que vivimos aquí... ...y los que somos de aquí... ...sino bueno, los que llegan... ...y cuando ven nuestras playas... ...y ven nuestras calles... ...pues acaban enamorándose... ...igualmente que nosotros... ...y muchos de ellos pues llegan incluso hasta... ...a fincarse aquí... ...lo dicho, enhorabuena por el trabajo... ...tanto a Mario como a la delegación de... ...de turismo... ...creo que el resultado... ...ha sido muy bueno". También el alcalde de Tarifa... ...se ha pronunciado al respecto... ...destacando que Tarifa ha evolucionado... ...y su fama es mundial. "...un objetivo que teníamos... ...desde que llegamos al gobierno... ...lo hablamos a través de la oficina de turismo... ...a través de los técnicos... ...y teníamos que renovar la marca... ...teníamos que renovar la marca... ...Tarifa va cambiando... ...tenemos que seguir luchando... ...y como bien han dicho también ellos antes... ...Tarifa tiene la gente... ...que vivimos aquí pues... ...es verdad, vivimos en un paraíso... ...eh, cuando tú sales fuera te das cuenta... ...que echa de menos pues... ...sus parajes naturales... ...sus parques naturales... ...echa de menos sus playas... ...echa de menos su gastronomía... ...echa de menos su gente... ...echa de menos esas calles del casco antiguo... ...echa de menos muchas cosas... ...entonces, pero es que esta gente... ...que viene de fuera... ...eh, echa de menos Tarifa cuando se van... ...por eso quieren volver a Tarifa... ...y hay gente... ...que hoy en día que ha salido el teletrabajo... ...y tiene la felicidad... ...viven aquí prácticamente todo el año... ...prefieren vivir aquí... ...y teletrabajar desde Tarifa... ...y a lo mejor ir a su ciudad... ...como de vacaciones... ...eh, para ver a la familia... ...pero el resto del año lo quieren pasar... ...en un paraíso como es Tarifa". Universo Tarifa con nombre propio... ...es un hacksack... ...que estará asociado a todos los ámbitos productivos... ...y culturales del municipio. Y además de todo lo que ya les hemos contado... ...en nuestro informativo de hoy jueves... ...hay otras noticias también, actualidad... ...que conocemos de una forma algo más breve. Buenas noches. El servicio municipal de la Biblioteca Mercedes Aébro... ...que se reanuda el horario otoño-invierno... ...y abren también por las tardes. De 4 de la tarde a 9 de la noche... ...se puede hacer uso así... ...de la sala de lectura y estudio... ...y del resto de servicios de préstamo... ...y consulta de bibliografía. La sala municipal abre así a diario... ...de 8 y 30 a 14 horas... ...y de 16 a 21 horas. El próximo viernes a partir de las 10 de la mañana... ...el Ayuntamiento de Tarifa acoge nueva sesión plenaria... ...de la Corporación Municipal. En el orden del día destaca la toma de posesión... ...de la concejala electa del grupo PSOE... ...que viene a sustituir la vacante dejada... ...por Ignacio Blanco Peralta. Se trata de la tarifeña María del Carmen León Serrano... ...que se incorpora así a la Corporación Municipal... ...como edil del PSOE. El Pleno del viernes abordará también la elección de la persona... ...que realizará las funciones del juez de paz... ...titular en el municipio... ...y dará el visto al convenio del personal laboral del Ayuntamiento. Además el Gobierno impulsa un acuerdo de colaboración... ...con la Secretaría de Estado de la Seguridad... ...de la Dirección General de la Policía... ...para instalar en tarifa un puesto de actualización de documentos... ...o PAD. El servicio permite atender la renovación... ...de los certificados electrónicos... ...cambios de contraseñas para acceder a los certificados electrónicos... ...y llevar a cabo operaciones de consulta de datos... ...y verificación del DNI electrónico. Al Pleno llegará también la conjunta de la oposición... ...relativa al desistimiento en la tramitación del borrador... ...del convenio urbanístico... ...para la reforma interior del litoral. Son imágenes de la pasada fiesta de la bicicleta... ...una invitación expresa de la Semana Europea de la Movilidad... ...para aparcar el coche y fomentar el uso de la bicicleta... ...entre grandes y pequeños. Las bicicletas tomaron así las calles de tarifa... ...en una ruta urbana organizada por el Ayuntamiento de Tarifa. En colaboración con los clubes... ...Unión Ciclista Tarifa y Active Bike Tarifa... ...grandes y pequeños partieron de las inmediaciones... ...del Polideportivo de la Marina... ...hasta alcanzar la zona de la Alameda. Era una marcha ciclista con la que se quería reafirmar... ...las opciones menos contaminantes en la movilidad urbana. María Jesús Vargas de la Asociación de Empresarios de Tarifa... ...nos habla hoy de las posibilidades que brinda el sector pesquero local... ...el Grupo de Acción Local Pesquero. Se trata de un foro por el que se canalizan las ayudas europeas... ...relacionadas con la actividad extractiva y no solo con ello... ...también con la transacción comercial pesquera. Le damos ya las buenas noches a nuestra compañera María Jesús Vargas... ...de la Asociación de Empresarios de Tarifa. Hola, muy buenas noches. En el día de hoy quería hablaros del Grupo de Acción Local Pesquera... ...concretamente del Grupo de Acción Local Pesquera de Cádiz... ...que es al que pertenece nuestro territorio... ...y quería explicaros un poquito en qué consiste y qué ayudas ofrece. Deciros que este grupo está... ...es como otros que os he hablado en otras ocasiones... ...es un grupo, una entidad que se crea con... ...está integrada por agentes locales que tengan especial relevancia... ...con ayuntamientos, con asociaciones... ...que estén vinculadas al mundo de la pesca... ...y lo que hace este Grupo de Acción Local Pesquera, el GALP... ...es gestionar todas las ayudas de la Unión Europea... ...que tengan como finalidad el sector pesquero... ...ya sea en cualquiera de sus variantes... ...ya sea el sector pesquero como extractivo... ...en el de transformador... ...en el grupo también a la hora de transformación... ...manufactura, incluso la comercialización... ...pero también gestiona aquellos fondos... ...que están vinculados también a lo que es la economía azul... ...y aquí ya pueden entrar otro tipo de actores... ...como son la gente que relacionado siempre con el tema del mar... ...realizan actividades de turismo activo... ...e incluso de turismo deportivo... ...el espectro que puede cubrir las ayudas que ofrece el GALP... ...es muy amplio. Según nos comentan, abren... ...que progresivamente van abriendo determinadas líneas de ayudas... ...la última se abrió en julio... ...y nos dicen que el periodo de apertura de las solicitudes... ...es muy corto... ...suelen ser menos de un mes, diez días a lo sumo... ...está previsto que se abra otra nueva convocatoria... ...en el mes de febrero... ...pero por lo que yo os explico eso en el día de hoy... ...es porque me comentan que es necesario... ...no es necesario, sino que es aconsejable... ...que aquellos promotores que tengan alguna idea... ...que puedan tener alguna actividad... ...que pueda caer dentro de estas subvenciones... ...actividades relacionadas, ya os digo, con la economía azul... ...el sector pesquero, en cualquiera de sus variantes... ...pues pueden ir presentando sus proyectos... ...y pueden ir preparándolos... ...de manera que cuando se abra la convocatoria... ...ya tengan el proyecto más o menos enjaretado... ...para que sea simplemente solicitarlo... ...y no empezar en ese momento a recabar información para ello... ...los técnicos del GALP se han puesto a nuestra disposición... ...es decir, que cualquier persona... ...que tenga en mente solicitar algún tipo de ayuda... ...puede ponerse en contacto con este grupo... ...y los técnicos pues empezarán a decirles... ...si el proyecto es viable o no... ...incluso ayudarle con la documentación... ...de manera que en febrero ya esté todo organizado... ...para que se pueda pedir en el plazo tan corto que dan... ...de solicitud. En este caso, el grupo de acción al que nos estamos refiriendo... ...tiene su sede en Conil de la Frontera... ...concretamente en la calle de la Niña de la Concepción... ...y si alguno de vosotros está interesado... ...en algún tipo de proyecto de este tipo... ...que pueda ser subvencionable... ...o bien acudís al grupo de acción... ...o bien podéis acudir a nosotros y os pondremos en contacto con ellos. Pues bien, esperando que esta información haya sido de vuestro interés... ...me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una pesadilla muy bonito muy esperanzador todo lo que tú quieras pero no se lo aconsejo a nadie tiene alguna molestia en sus pies le duelen al caminar si pida ya su cita previa en silvia cabezas podología somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie mantenga unos pies saludables pida su cita en el 647 251 776 le atendemos en horario de mañana de lunes a jueves y los lunes miércoles y jueves también por la tarde estamos en clínica de fisioterapia y osteopatía ana españa batalla del salado 55 bajos de la torreta 1 en cada rincón de andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador estamos llamados a proteger nuestra tierra no podemos bajar la guardia la prevención de incendios forestales es tarea de todos unete a nosotros protege en nuestro hogar juntos podemos hacerlo frente a los incendios no bajes la guardia andalucía te necesita plan infoca junta de andalucía las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos no tiréis las toallitas en el bate que tienen plásticos ocultos que acaban en nuestros mares que no te engañen ninguna toallita se disuelve en agua las toallitas amenazan nuestros mares un amos no para que esto no ocurra quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor piensa antes de tirar el mar de plástico comienza en tu bate enamorate con las joyas exclusivas de joyería villatoro ahorra un 10 por ciento en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles wmf a sólo 49 con 95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de profesiones por 39 con 95 descubre nuestras colecciones de grandes marcas como gets uno de 50 lotus viceroy así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 kilates personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales desde detalles encantadores para los más pequeños como chupeteros hasta conchas bautismales tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial visítanos y encuentra el detalle perfecto en joyería villatoro sabías que las matemáticas están en todo eso que os encanta hacer en los planes con vuestros amigos en cómo preparas un examen en un videojuego o en practicar un deporte así es este septiembre suma todo aquello que te gusta de volver al cole multiplica estas experiencias y resta los malos rollos las cuentas realmente salen cuando conoces las claves este curso 2024 2025 sube el nivel las cuentas salen junta de andalucía audio sur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida audio sur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida audio sur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos audio sur es tu centro auditivo de confianza más de siete años ayudando al pueblo de tarifa a oír mejor la vida audio sur estamos en la avenida andalucía junto a movistar 20 de octubre a partir de las 11 horas de la mañana con salida desde el paseo de la alameda es en la fecha de la décima marcha contra el cáncer organizada por la delegación tarifeña de la asociación española contra el cáncer en colaboración con el club de atletismo amigos de pepe serrano la tradicional marcha rosa cuenta con el apoyo del ayuntamiento de tarifa y estará precedida el sábado 19 de octubre por la jornada anual de divulgación y prevención del cáncer de mama un encuentro con profesionales especializados en la materia que permite al público interesado a abordar todas las claves preventivas en el cáncer de mama el salón de actos de la casa de la cultura acogió ayer la presentación de tarifa en marcha contra el cáncer son 10 años de convocatoria solidaria dentro de los cerca de 20 años de historia de la delegación local de la asociación española contra el cáncer un momento para hacer historia es lo que hizo ayer la junta local con ana giraldés y maricarmen sánchez como relatoras en la proyección de un montaje audiovisual queremos es que salga bien y que acompañe como siempre acompañado tarifa a este problema del cáncer y a la asociación y ya está y ahora vamos a poner una diapositiva cortita sobre un poquito la historia de la asociación cortita 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 no pepe tiene una presentación que es su marilú es decir que marilú la que es que te pone la asociación española contra el cáncer en tarifa está desde el año 2003 carlos manella que vivía en los barrios allí había ya una junta local entonces aquí de sus amigas más cercanas empezaron a la gente a padecer la enfermedad y entonces él se reunió con un grupo de gente y les dijo que ya que aquí estaba aflorando la enfermedad que por qué no constituían una junta local eso se hizo en los salones parroquiales en el 2003 a finales del 2003 en el 2004 en el salón rojo del casino se volvieron a reunir y ya salió la primera junta directiva que la presidenta fue ahí tenéis toda maría rodríguez esa es la primera junta maría rodríguez urrea fue la primera y todas estas personas fueron las que formaron la primera junta la asociación contra el cáncer recordó ayer su periplo por distintas sedes en los 20 años de atención por la ciudadanía recordaron también sus programas de atención psicológica fisioterapeuta taller de manualidades y el programa de asistencia social en anheló contar con sede amplia para fomentar el trabajo de un voluntariado que puede crecer en el 2006 el señor este don joaquín peñalvera un señor de algeciras que hizo una especie de donación una fundación una fundación perdón entonces nos dio un local y ahí estuvimos trabajando a la muerte de este señor su sobrino decidieron que lo vendían y ya empezamos a deambular por la vista que deambulando estamos desde desde ese como dice paqui paqui dice que es como cuando se le da una una pata a un hormiguero así estamos y allí estuvimos esa sede estaba perfectamente bien era muy buena pero bueno la tuvimos que dejar entonces la actualidad primero a fita no se dio una un día a la semana y seguimos nuestra actividad porque claro da una pena cortar porque tenemos una serie de de servicio que es una pena cortarlo entonces nos cedieron una un espacio y entonces los jueves íbamos ahí ya la psicóloga la fisio y nosotros y hemos seguido trabajando hasta que atafe se dio su local que tenía vamos su espacio también y ahí es donde estamos ahora de aquella manera pero allí es donde estamos ahora tenemos la asfixio sigue utilizándose en la de afita en la y en la actualidad yo soy la última persona que ha llegado a esta junta directiva que ya llevo también 10 años y esta es en la actualidad la junta que tenemos antonio de presidenta katy de vicepresidenta yo soy la secretaria ana es la tesorera y paqui la coordinadora de voluntaria la cita ayer ponía el acento en un mes de octubre que visibiliza mundialmente el cáncer de mama el día mundial 19 de octubre en tarifa se comenzará izando la bandera de la jornada en el castillo por la tarde la jefa del servicio de ginecología y obstetricia del hospital universitario de jerez estará en la casa de la cultura para hablar abiertamente sobre el cáncer de mama a su lado el tarifeño miguel sánchez colaborador incansable del colectivo tarifeño e integrante del servicio de ginecología del hospital de balme de sevilla el mes de octubre todo ese mes está dedicado íntegro en el mundo entero al cáncer de mama el día mundial es el día 19 de octubre y este año pues todas las actividades esta es la primera vamos a empezar el 19 de octubre por la mañana haremos el izado de bandera en el castillo a las 10 y media de la mañana después como ese día es la imposición de las citos los las citos no cuestan dinero es que la gente muchas veces como que nos huyen los las citos son un las citos un detalle para recordar lo que nosotros hacemos en la calle es darle voz al cáncer o sea hacer que se oiga y hacer que la gente no tenga miedo e intentar ayudar lo que podemos entonces después pondremos los las citos y por la tarde tenemos la conferencia la conferencia es muy importante por favor corre la voz que no se tenga miedo a nadie es muy importante porque es una conferencia formativa y divulgativa que quiere decir eso que nos va a enseñar que nos van a quitar los miedos que las personas que lo han tenido que lo tienen pueden hacer muchas preguntas las familiares pueden hacer preguntas entonces no hay que tener ningún tipo de miedo viene este año el doctor sánchez sevilla es un ginecólogo de tarifa es una persona con mucha experiencia y que saben prometida y muy comprometida y este año pues trae a la jefa de servicio del hospital de jerez que es doña rosa serrano que también por lo visto es una eminencia en el tema así que por favor corre la voz y el día 19 por la tarde pues a ver si podemos llenar este salón porque es interesante la pena merece la pena el club de atletismo amigos de pepe serrano colabora un año más en la coordinación técnica importante la inscripción previa posible en un largo listado de comercios locales cerca de 1800 camisetas rosas se han preparado en esta edición para que la marcha contra el cáncer tiña de ese color las calles de tarifa el presidente del club pepe triviño destacaba el esfuerzo del colectivo asistencial que organiza esta marcha multitudinaria son referente para el aprendizaje nosotros apoyamos y que colaboramos y se creen que nosotros hacemos las cosas mentiras ellas nos van nos van enseñando año por año y es verdad que vamos aprendiendo muchas cosas con ellas porque lo primero que hay que tener en la constancia y la que las ganas de trabajar como hacen ya anualmente y bueno normalmente y todas las cosas que habéis visto ustedes que se hace con gente así desde luego hay que quitarse los sombreros y hay que seguir participando y colaborando la camiseta es la inscripción la camiseta no es venta es la inscripción hay que estar la alameda para ponerse la camiseta nada más que damos la camiseta a los bares para que se lo pongan pero los demás ese día para que la gente vayan allí y se escriban que esa se pone la camiseta la maría rosa este año tendrá un recorrido algo más largo comenzará en la alameda dirección calzada antigua puerta del retiro para adentrarse luego por la calle maría coronel y la zona de la caleta hacia el castillo a partir de ahí se le añade más recorrido por alcalde juan núñez avenida fuerzas armadas regimiento alaba 22 y final en la alameda desde la parte nuestra agradecer este trabajo que es formidable y y magnífico bueno y ya metiéndome en lo que es el tema del evento como bien habéis visto en el cartel se va a celebrar el día 20 de octubre a las 11 de la mañana en el paseo de la alameda e intentaremos estar desde las 9 de la mañana que esté todo ya montado todo instalado para empezar el reparto de las camisetas que como bien sabéis o lo que no sepan rondan allí el reparto de aproximadamente 1800 prendas más o menos aproximadamente que es un número como siempre digo no hay evento con tan tan multitudinario como el que se celebra como el que se celebra con la marcha contra el cáncer menos a los dedos así que nada y al final siempre un miedo que está todos los años pero que siempre la gente responde siempre 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 año tras año y como no puede ser menos por este año igual iremos allí veremos una marea de gente el año pasado tuvimos el inconveniente del tema de la lluvia y demás pero aún así con los miedos que teníamos también la lluvia da igual como este día llueva nublado viento sol que al final todo el mundo baja todo el mundo participa todo el mundo recoge su camiseta colabora también quiero añadir que aquel que no le da tiempo a inscribirse en los puntos que ahora después lo recordaremos lo dice usted si nos importa que el mismo día de la prueba se instalan allí otras mesas anesa lo que es la entrega de las camisetas de las inscripciones donde se pueden adquirir o camisetas y todavía quedan o cualquier otra de las cosas que ellas preparan y ponen a la venta para recaudar él el mayor número de euros posible bueno con respecto al recorrido este año como he hecho saldrá a las 11 de la mañana desde el paseo de la dameda y si estamos trabajando en intentar alargarlo un poquitín vale alargarlo siempre hacíamos lo que era la dameda calzada subir lo que es la guardería dar la vuelta a la puerta del castillo y volver a entrar a la dameda y ya esta mañana en el trabajo he dejado un medio hecho para para ampliarlo un poquito que sería una vez que se da la vuelta al castillo y por alcalde juan núñez tirar por lo que fuerzas armadas a coger lo que es la vuelta de rey a la 22 y meternos directamente en la dameda es una ampliación pequeñita pero si tenemos suerte que el día esté bueno y demás para que esté más tiempo esa marea rosa en la calle y se sea un poquito más más vistosa vale eso como como novedad que todos los que estén interesados si nos importa apuntaros con tiempo escribiros con tiempo que así también ella y nosotros tendremos si podemos prepararlo todo con más tranquilidad y que todo salga mucho mejor vamos a recordar los puntos donde se pueden inscribir comenzamos ahora en las cuatro esquinas en lo de antoñita la del yeye mueble dominguez en la asociación nuestra los jueves que estamos allí el trato también tiene otra lista y nosotros llevamos siempre alguna encima que siempre llevamos vamos a terminar como el 20 el 16 no era el último día tope pero no dejarlo para diante que los que están en el ordenador se ponen nerviosos en que ya experiencias tengo yo de eso que apuntaros prontito para que el día 16 a ver si hemos terminado y vamos bien las inscripciones ya están abiertas los interesados pueden dirigirse también a las integrantes del club en fascinas y taibilla hay puntos de inscripción y así llegamos al final de nuestro tarifa noticias de hoy jueves nosotros nos vamos ya pero justo a continuación como cada día llega a sus pantallas la pizarra con más datos de interés después la programación continúa nosotros nos vamos ya pero recordamos que mañana a partir de las 10 de la mañana en riguroso directo esta televisión les ofrecerá el pleno ordinario que tendrá lugar en la casa consistorial tarifeña ya lo saben a partir de las 10 de la mañana en directo aquí en rtvt con este apunte sólo nos queda desearles que pasen una felicísima noche de jueves y ya saben que mañana estamos con todos ustedes y con más información aquí en la televisión pública de tarifa lo dicho muchas gracias por haber estado ahí sean felices y hasta mañana yo fibra es tu empresa local de telecomunicaciones te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia en yo fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar en yo fibra somos punto de recogida de inputs y amazon locker como siempre con atención cercana y personalizada estamos en la avenida batalla del salado yo fibra te ofrece tarifa noticias